Luz, luz, luz del alma en este lugar que ustedes saben que ha sido un lugar de detención, de muerte y de desaparición y que hoy es todo lo contrario. Ayer pasé por la ESMA y miré hacia adentro a las rejas y en vez de ver un chabón con un fusil, vi un pibe con un estuche de guitarra y dije, adelante. Fue muy lindo, realmente. Así que vamos a limpiar este lugar todos los años, todo el tiempo que se pueda y vamos a tener mucha memoria con lo que pasó para que no vuelva a suceder. Para todos. Gracias. 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 Luz, luz, luz del alma en este lugar, soy un hombre que se llama alma. Gracias. 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 ¡Gracias!